Con el descubrimiento y nombramiento de los dinosaurios y el creciente número de especies encontradas y nombradas, los grandes museos de América comenzaron a mostrar al público esqueletos de dinosaurios montados. De las cuales pudieron ser estos seres prehistóricos. Junto a estas reconstrucciones de dinosaurios había pinturas de estos colosales animales. Uno de los más importantes fue el arte de Charles R. Kmitt, quien a pesar de que lentamente perdía la vista y tenía que estar muy cerca de sus dibujos, siempre dibujó con la misma calidad. Ya desde niño demostró un profundo interés por los animales y una facilidad extraordinaria para el dibujo, como puede comprobarse en este retrato de su perro Lowe que realizó a los 12 años. Las imágenes innovadoras de Knigr combinaron la paleontología y el arte para crear algunas de las exhibiciones de museo más populares de su época. Actualmente más de 30 pinturas han sido creadas, como también 10 esculturas, para crear los dibujos de sus animales actuales. No solo de dinosaurios, sino también de organismos más antiguos. Mamíferos prehistóricos, humanos de las cavernas. Y animales actuales. Para estos, creaba los bocetos de memoria, no pintaba a partir de fotografías. Y empezaba con una estructura ósea y luego una muscular. Para crear una imagen de un dinosaurio, al igual que los actuales Knigr, también comenzó con una estructura ósea. Luego con un boceto del cuerpo embalsaría por así decirlo, los huesos de los dinosaurios en la posición que Knigr finalmente quería representar. Luego, Knigr dibujaría a las criaturas con músculos y piel, experimentando composiciones ligeramente alteradas. Uno de los más famosas pinturas fue Leapin Laelas, una pintura del Riptosaurus Aquilungis. Inusual por su descripción de los dinosaurios como activos y enérgicos. Se les describía aquí. Y esto era raro durante una época en la que generalmente se los consideraba lentos, pesados, reptilianos y estúpidos. Bueno, actualmente estos dibujos pueden ser muy especulativos e incorrectos en los descubrimientos actuales, como la piel de los dinosaurios, escamosas, duras y papadas de iguana, cuando actualmente se cree que es más fina y son pollos gigantes. O el Dimetrodon quien actualmente sabemos que su piel recordaba más al de un mamífero que la de una iguana con una apariencia mortal. Pero dejando de lado cosas tan obvias, sus creaciones no han envejecido tanto en cuanto al estereotipo del dinosaurio actual. Sus creaciones a lo largo de a finales de los 1800, y más adelante mostraron la evolución de sus dibujos en cuanto a los nuevos descubrimientos, como este Tyrannosaurus Rex de 1906 con extremidades incompletas y una apariencia que te recuerda a una lagartija cualquiera. En cambio el Tyrannosaurio de Knick de 1927 es mucho más parecido a lo que es Tyrannosaurio, obvio que con fallos anatómicos y la apariencia de iguana marihuana, pero la evolución de sus ilustraciones sin lugar a dudas son grandes. Otra ilustración más avanzada es esta de dos Tyrannosaurus Rex luchado, los rasgos de iguana han desaparecido y ahora recuerda mucho más a un dinosaurio actual. Siempre hay fallos que son muy raros como el de los enormes sauropodos que se creía que pasaban su mayor tiempo en el pantano. En cuanto a cosas más acertadas a los dinosaurios carnívoros según los dibujos de Charles eran activos y rápidos mientras que los herbívoros eran estúpidos y lentos. Algo que es verdaderamente cierto. Porque como lo dije antes se pensaba que eran monstruos escamosos de sangre fría, estúpidos e inadaptables, superados por seres de sangre caliente, peludos, despiertos y agresivos. Como en este dibujo de un Tyrannosaurio. Su arte se puede decir que ha sido plagiado en diversas ocasiones por artistas o más bien inspiraciones. O como lo quieran ver ustedes. En cuanto a aportaciones a la cultura popular además de representar obviamente a estos animales. Tenemos al mundo perdido de 1925 en el que todos sus dinosaurios fueron inspirados por Charles R. Knigth. Por el escultor Marcel Delgado que visitó un museo. Para inspirarse en cómo adaptar al stop motion estos animales. El Agatau más posiblemente es el mejor de estos. Esto se repetiría con un proyecto llamado CREATION donde se crearon muñecos igualmente inspirados en las creaciones de Eric Knigth. El cual fue cancelado pero se rehusarían en King Kong. Un mono gigante habitante de una isla con dinosaurios y criaturas extrañas. Y de igual forma con Raya Riausen. Con su ficticio Redosaurus, el one hit etc. Charles R. Knigth murió en 1953. Y dos años antes había dejado de dibujar porque había perdido totalmente la vista. Pero su legado continúa siendo el padre del paleoarte y como veríamos a estos animales prehistóricos para siempre.